Bueno, soy Janine Edgolaños, misionera componiana, soy de Costa Rica y he trabajado en Etiopía. Ahí en Etiopía estuve varios años. La misión que más me gustó fue trabajar donde los Muz, que fue donde fuimos a abrir una comunidad por primera vez. Ha sido una experiencia muy interesante porque no había católicos en el lugar y fuimos nosotras mujeres que fuimos a abrir la misión. Entonces creo que les dimos una orientación, una dirección diferente, siendo mujeres, una orientación más cercana, de amistad con las personas, de conocer su bueno, su lengua, su situación, su cultura. Visitábamos muchísimas personas, íbamos a los diferentes lugares y vivíamos con la gente la cotidianidad de todos los días. Cuando alguien se casaba, cuando un niño nacía, cuando alguien muría. Ha sido una experiencia muy, muy rica porque me aportó una frescura de la vida misionera. El abrir una misión ha sido todo un reto, un reto fuerte, pero que nos ayudó mucho y a mí me cuestionó mucho mi propia fin al compartir con ellos, con quien nunca había escuchado hablar de Jesús. Las mujeres, especialmente, cuando me mirían la cruz, me decían, ¿quién es ese señor? ¿Y qué está haciendo ahí? Los niños, o sea, no iban a la escuela y empezamos con proyectos de alfabetización y con una clínica porque también morían muchas mujeres, especialmente en Dara, para Dara Gus, tenían que ir muy lejos. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy, muy rica. Ahora trabajo en Italia en animación misionera y ha sido muy bonito. El año pasado fui con jóvenes italianos italianos a hacer una experiencia misionera en donde había trabajado hacía años y fue súper interesante ver que los jóvenes que eran niños, adolescentes, cuando yo estaba allí, habían crecido y ahora estaban con trabajo y personas que los dadores de trabajo decían que tenían un espíritu diferente porque era el espíritu del evangelio que nos hacía darse a sí mismos con amor a sus compañeros y a su propia gente. Entonces, bueno, de la misión me llevo una vida, una vida en la abundancia y una vida que ha sido para mí un don y que seguirá siendo. Música 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 Música